una diversión señores hoy en gozando a mil ven que este programa es una variedad de la televisión divertida de monado ven como lo sorprendimos a todos con todos estos bailadores de bachata la bachata una música que no lleva adentro además de la interpretación la gente la baila la siente la goza hay exponentes de la bachata es más la bachata ha crecido tanto en estos pueblos que antes la salsa recuerden usted cuando yo tenía mi cole de carros hace como 30 años y ahora es bachata y es agradecerle a la asociación de bailadores de bachata a villamán que es el que motoriza todo esto gracias a villamán hermano gracias también a la joven bailarina verdad y es la que me coordinó con todos los bailarines de monado reiterar señor lo que he dicho hoy las felicitaciones al alcalde doctor aberto núñez es la primera vez en la historia de los gobiernos municipales que un alcalde convoca a más de 70 arquitectos e ingenieros para rifarle las obras lo hizo cuando rifó el corredor brisa del yuna cuando rifó el cementerio cuando rifó los bomberos lo hizo ahora cuando rifó 10 obras del presupuesto participativo de obras importantes en los barrios trasera contener y todas esas cosas lo hará cuando rifará la construcción del mercado que está ahí todo porque los cuartos están ahí el mercado matadero cuatro canchas los cementerios de caribe el verde lo hará también esto da un cambio y nos obliga o no nos obligan o nos lleva a nosotros a que seamos sinceros medios de comunicación a que no nos empecemos a que todo no caiga bien nos demuestra que no todo en la política está perdido que aquí hay gente honorable como el síndico de verto núñez que ha hecho una labor titánica y única diferencia totalmente de cualquier gestión que haya pasado en la historia de la municipalidad cuando usted ha visto que convocaron al ingeniero para rifar de las obras eso era no fulano fulano y fulano amigos son la gente que hicieron campaña conmigo así darle una cada uno y ya sé no esto se hizo y ustedes lo vieron en combinación con el codia que la que asocia a los ingenieros arquitectos y la alcaldía y la propia sala capitular yo fui testigo no solamente como periodista y como animador sino como ciudadano no todo está perdido lo felicito alcalde berto núñez es así que se hacen las cosas cambiando siendo transparente usted ha sido una persona que desde que asumió la alcaldía de bonao ha sido transparente ha sido responsable y ha sido entregado por entero en hora buena neiva recibirá su universidad de presidente ojalá y cada provincia pueda tenerla como nosotros la tuvimos no la hizo leonel pero gracias a dios a leonel y a todos tenemos la uaz hoy neiva gracias a luís abinader tendrá su extensión uaz y finalmente señores al senador héctor acosta el consejo coturístico de monseño no vuelve ese trabajo tan bonito en blanco baños público a nafa que si usted quiere llevar la gallina lleva la carne y hace el loco y en lo que se vaya en el río tiene usted haciendo un loco en una fe finísimo bueno la gente disfruta blanco ha visto el cambio señores porque nunca se hizo nada por el ecoturismo en los 12 pasado año o 14 aquí nunca se hizo nada por el ecoturismo se está haciendo ahora bueno porque quien preside una persona adorable que es el senador héctor acosta pero quien dirige en una persona destacada a este pueblo que es momón que saben lo que está que ama esa comunidad y que se entrega por entero gracias por acompañarnos mañana la nueva temporada de traje en ribarga soy estoy el morerito del caché en ribarga el animador el locutor comercial que en ribargas el estilista también desde santiago no cuenta su hoja de vida en el museo de arte cándido vidó primer nivel y el miércoles aquí estará en pleno la nueva junta directiva del club rotario como siempre único programa señores que ellos asumen para venir a presentar su proyecto del año rotario dos mil veintidós veintitrés buenas noches dios le bendiga gracias